Choferes de transporte intermunicipal de esta provincia María Trindas Sánchez reiniciaron sus servicios con pérdidas porque solo les permiten trabajar con cientos de pasajeros. Hasta ahora ha estado un pequeño, ha estado flojo porque es volviendo a formalizar la ruta que estamos. Usted ve, muy pocos pasajeros, pero obligatoriamente tenemos que salir pidiendo, a pedir, porque hasta que el pasajero no nos vea circulando no va a haber movimiento de pasajeros. Sí, estamos ahí afanando, pidiendo, pero las batallas se echan ganando y perdiendo. Bueno, el día 19 íbamos a tener tres meses, o sea que lamentablemente el gobierno a nosotros no nos tomó en cuenta en nada y la apertura de las labores ha sido muy precaria. Yo fui a Río San Juan y ir y vuelta hice 350 pesos, bien sea que eché 500 pesos y estoy perdiendo 150 todavía. ¿Porque no es rentable? No, no, porque no están saliendo pasajeros. Y más con la restricción, todavía uno, hay pasajeros con la restricción, tampoco nos cuadra, pero por lo menos estamos reabriendo. Para que estas medidas sean cumplidas, según el coronel Francisco Solano Jaques, de la Policía Nacional, dijo que la DGC estará realizando chequeos para darle cumplimiento a esta fase 2. Sí, la DGC tiene las instrucciones para que ellos le den cumplimiento al protocolo establecido por el INTRAN y la Comisión de Alto Nivel para evitar la propagación del virus. La empresa de transporte Caribe Tools también reinició sus servicios limitando los pasajeros en cada terminal. Desde el municipio de Enagua, provincia María Trida Sánchez, para Telenoticias, Javier Ferreira.